Varios comerciantes del municipio recibieron una capacitación donde se les informó la obligación que tienen de entregar a sus clientes las facturas electrónicas. La factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios. ¿En qué consiste esto? En explicarles a la gente la importancia de facturar electrónicamente, qué implicaciones tiene, por qué se debe hacer el proceso. No informar sobre todo ese proceso porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que ya están obligadas a facturar electrónicamente y no lo están haciendo. No saben eso cómo se hace, no saben que es obligatorio, piensan que eso no les toca. Entonces lo que estamos haciendo es como culturizando y llevando a todas las personas este conocimiento y esta obligación. Eso como todo, o sea, no es las ventajas o desventajas, es la normativa, es una normativa donde se tienen que ir implementando varios negocios, tienen que ir pensando en la facturación, otros ya están obligados y aún no lo están haciendo. Entonces pues vinieron a mostrarnos ahí decretos, a informarnos pues cómo se adquiere proveedores tecnológicos, todo. Según lo ordena la DIAN, la facturación electrónica debe ser asumida de manera obligatoria por algunos de los comerciantes del municipio. ¿Cuáles serían las que no? Las que no son todas aquellas que tienen facturación post, porque esas todavía no están obligadas y todos los que son propiedades horizontales. La DIAN todavía no se ha pronunciado sobre cuándo deben iniciar con estas fechas de la facturación electrónica. Y las personas naturales, como por ejemplo el comerciante que tiene la tiendita de barrio y que todavía no es régimen común o responsable de IVA, esos todavía no están obligados. De resto, todas aquellas empresas, tanto ferreterías, droguerías, empresas de servicios comerciales, deben de ya estar facturando electrónicamente de acuerdo a las fechas que estipula la DIAN en la resolución 060 del año 2019. Por eso vine a informarme, a mirar a ver qué es lo que, o sea, qué consecuencias hay, el no hacerlo, cuándo debería estarlo haciendo. Todo eso lo estaban, a eso fue que venimos, a mirar a ver cómo se podía implementar. En ese momento, la DIAN no nos ha hablado sobre las sanciones que se van a determinar por no hacerlo, pero sí se puede hablar de que pueden llegar actos administrativos donde no sellen los locales. Y aparte de eso, costos y gastos no deducibles para el tema de la declaración de renta. Por parte de las entidades que agremian a los comerciantes, se invita a estar muy atentos a esta normatividad, que se dicta desde el Gobierno Nacional y evitar, por su incumplimiento, posibles inconvenientes.